...tiene la palabra el señor diputado Hugo Yasky. Gracias, señor presidente. También rendir homenaje a los mártires de Chicago, fundamentalmente rendir homenaje a los trabajadores y a las trabajadoras en un primero de mayo que va a encontrar a nuestro país sumido en un mar de injusticia social, una Argentina que castiga a los que quieren trabajar, una Argentina impiadosa con los que reclaman el respeto a su derecho, una Argentina que no es capaz de escuchar a aquellos que hace unos meses tenían el problema de no llegar con el salario a final del mes y hoy hay muchos que no llegan a final del día. Sin embargo, en esta Argentina muchos de los que esperan respuestas de los que gobiernan se encuentran con las manos vacías. Y grupos muy poderosos, no lo quiero dejar de mencionar, como el Grupo Clarín, que se benefició con las políticas públicas de este gobierno, que tuvo la oportunidad de fusionar esa mega fusión de dos grandes medios de comunicación que se benefició con la posición dominante que le da su papel en papel prensa, expandiendo su negocio en todo el país, ahogando a pequeños periódicos que desaparecieron, adueñándose del mercado, que se expandió con la utilización en beneficio propio de esta pauta oficial que tan discrecionalmente maneja el actual gobierno, convirtiendo a Clarín prácticamente en su voz oficiosa. Este grupo que no es una PyME, Clarín no tiene el problema de no poder pagar las tarifas, Clarín no tiene el problema de no poder sostener a sus trabajadores. Acaba de despedir a 65 periodistas, periodistas de renombre, periodistas que incluso fiel a la línea del diario, ejercieron su tarea en el marco del condicionamiento que impone ese medio de comunicación. Despedidos del sector gráfico. 65 familias de uno de los grupos más poderosos del país que envían su dinero a los paraísos fiscales. Este es el grupo Clarín. Esta gente hoy está acampando frente al diario, haciendo un paro, siendo apretada internamente. El sindicato Cipreba, los compañeros del sindicato, también de reporteros gráficos, peleando, haciendo una olla popular. Creo que nosotros no podemos dejar de denunciar y de vincular este primero de mayo con estas situaciones de injusticia. Lo que hoy sucede con lo que se mencionaba acá. Increíblemente, 4 obreros del transporte, 4 trabajadores presos por haber intentado llevar adelante un reclamo que era el blanqueo laboral. Todos estos hipócritas que hablan del blanqueo laboral, de la reforma para blanquear trabajadores, pero cuando el trabajador la pelea en serio, el destino es la cárcel. Y eso es ahora en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Señora gobernadora Vidal, ahí, frente a sus ojos, estos trabajadores presos. Desde esta reivindicación, el 30 de abril en todo el país, vamos a parar desde Tierra del Fuego a Jujuy. En todas las provincias vamos a marchar. Reivindicamos el primero de mayo como un día de lucha. Reivindicamos el primero de mayo como un día de dignidad para la mujer que quiere trabajar y no lo puede hacer para el hombre que es explotado. Reivindicamos el primero de mayo como el compromiso de mi bloque y de muchos del sector, del campo popular, con la construcción de un país en el que el trabajo, la distribución de la riqueza, el respeto a los maestros y a la maestra, a los jubilados, a los obreros, consista en sentir orgullo de trabajar con las manos, no de ser un parásito que vive de la especulación financiera emprovesciendo a un pueblo para llenarse en los bolsillos y mandar la plata a los paraísos fiscales. Desde esa reivindicación, también recordar a Felipe Vallese, a los mártires de la dictadura, a Tosco, al compañero Salamanca, al compañero que fue también a galir de estas luchas, el compañero docente, nada más ni nada menos que el director tucumano que fue asesinado el mismo día de la dictadura, nuestro compañero Isaura Lancibi, Atilio López, tantos otros. Por ellos que son la demostración de que se puede ser dirigente sindical sin olvidar de dónde vinimos, que se puede ser dirigente sindical viviendo igual que los trabajadores que representamos, que se puede ser dirigente sindical sin darle las pablas a pueblo argentino el 30 de abril, paro general, el 30 de abril con orgullo decir somos argentinos, somos trabajadores, nuestro destino es salvar a la patria. Gracias. Gracias, señor diputado.